Hola, ¿qué tal amigos de Fiebre Grupera? Nos encontramos aquí en las fiestas de Monteprieto con nuestros amigos de la banda... ¡GMP! Muy bien amiga, ¿y cómo ves? ¿Cómo te la estás pasando en esta increíble noche aquí en Monteprieto? Yo estoy fascinada porque es Día del Músico, por cierto, muchísimas felicidades muchachos. El igual fascinado, yo quiero saber cómo se encuentran, ¿cómo estás amigo? Muy bien, gracias. ¿Qué tal te sientes? ¿Qué tal la vibra de la gente? Pues muy bien, con mucho gusto aquí. ¿Cómo te llamas? Gustavo. Gustavo, ¿y qué es lo que tocas? Yo soy el tubero de la banda. Muy bien, ¿por acá? ¿Qué instrumento tocas tú amigo y tu nombre? Pues soy Fabián López, yo trato de cantar. ¿Tratas de cantar o eres el cantante? Soy el cantante de la banda. Muy bien amigos y cuéntenos, por lo regular ustedes, ¿cómo festejan el día de hoy, Día de Santa Cecilia, la patrona de ustedes, los músicos? Pues tratamos de hacer una pequeña fiesta para mí mismo, para los músicos y para toda la gente que viene a divertirse un rato y pues pasarla bien entre todos los músicos. Pues muy bien, esa es al final la tarea, ¿verdad? ¿Y cuánto tiempo llevan ustedes como agrupación? ¿Cuánto tiempo llevan siendo MP? Este, pues realmente llevamos cinco años, cinco años de banda MP que se formó y pues ahorita sí, ya tenemos cinco años. Cinco años, pues ya algo de tiempo, vea querida amiga Daira, ¿cómo ves? Tiempo. Bueno, me gustaría saber quién les diseña sus trajes, a ver quién me puede contar, ¿quién quiere pasar de modelo? A ver, el amigo que ya se animó, ¿quién les diseña sus trajes? Es una diseñadora de Celaya, que pues no la conocemos bien, es nueva apenas. Pero a ver, la vuelta muchachos, vuelta. ¿Y los cogieron entre todos? Sí, regularmente nos enseñan los modelos y entre todos escogemos los modelos, nos ponemos de acuerdo como agrupación, opinamos y todo está bien. Pues muy bien, vea el resultado al final, es excelente y pues lo podemos observar aquí, se ven súper bien chicos. Las botas. Las botas, todo. Las botas. Coordinadísimos, bien brillosos para que luzcan espectacular, es porque aparte queridos amigos, estamos a unos minutos de que estos chicos empiecen su presentación. A espaldas de nosotros podemos observar el escenario donde en unos pocos instantes podremos disfrutar del concierto que nos dan estos chicos, ¿verdad? Con canciones como cuáles nos deleitarán el día de hoy. Sí, pues traemos por ahí varias cancioncitas del corte del maestro, de él, sus arreglos y todo, como andamos presentando una que se llama Me está doliendo dejarte, y pues ahorita la vamos a tocar por ahí. ¿Con canciones suyas, vienen a interpretarnos covers, un poco de todo? De todo, un poco covers y pues de todo, de todo por ahí, de la mano del maestro y pues echamos de todo y lo más seguro complacer a la gente, a las canciones que nos piden y pues eso es lo de nosotros. Que complazcan a sus fans sobre todo, ¿verdad? Creo que aquí en Monteprito, ya que ustedes son originales de aquí, es donde más fans deben de tener, ¿no? Pues sí, sí, sí nos apoyan y pues también estamos muy agradecidos con la gente porque a pesar de todo hay gente de afuera que también apoya a la banda y pues estamos contentos con eso. Muy bien, y cuéntanos alguna presentación próxima que tengan por estos días, dónde van a andar, qué viene para la banda, alguien que nos quiera responder. Maestro, usted se sabe, él es el que sabe, ¿verdad? A ver, cuéntenos maestro, algunas fechas que tengan previas, dónde van a estar, dónde se van a presentar para que la gente los esté siguiendo. Pues mire, afortunadamente tenemos ahorita bastante trabajito, lo que se viene de fiestas de diciembre, ya veo todas las pachangas, entonces ahorita estamos aquí, normalmente aquí alrededor, estamos en Marabatío, aquí en Acámbaro, vamos a Celaya también, o sea, bastante trabajito, bonito Dios. Ah, muy bien, eso es lo principal, ¿verdad? ¿Y sus teléfonos para contratación es algo? Ahorita tenemos el 417-108-0288 y por ahí unos que no recuerdo, traemos tres, bueno. Bueno, ya por ahí estarán apareciendo en pantalla, ¿verdad, amiga? ¿Algo que le quieras preguntar a los chicos por allá? Yo lo que quiero hacer más o menos son las redes sociales, ¿quién me las puede decir las redes sociales? A ver, amiguito, vente para acá. Las redes sociales, ¿cuáles son? Bueno, pues estamos en Facebook como BandaMP-Oficial. ¿Y Twitter e Instagram no tienen todavía? Todavía no. Ok, perfecto. Yo quiero saber si la mayoría son solteros o por ahí hay un casadillo, un divorciado. A ver, tú, amiguito. Bueno, yo creo que ya te preguntan, ¿no? A cara, y se parecen mucho. ¿Soltero o casado? Soltero, soltero. ¿Sin novia? Sin novia. ¿No le estás negando? No. Mal les vale. A ver, por allá. Amiga, Grex, pregúntale si son solteritos. Deja de ver quién anda por ahí escondiéndose. Acá el amigo picarón, esa que está. Este, mira, tú, ¿qué estás haciendo? Ven, amigo, platícanos un rato tus cosas. ¿Cuántos años tienes, amigo? ¿12? 15. ¿15? Pues tú ya estás muy chiquito, ¿ya tienes novia? No. ¿Soltero todavía? ¿Cómo? Divorciado. Ah, que ya es divorciado, amiga, ¿cómo ves? A los 12 años. ¿A los 12 años ya te casaste? Ya. Bien aplica eso, ¿no, amiga? Que la vida de músico es un poco acelerada, fíjate. 12 años y divorciado, ¿cómo creen? ¿Y qué instrumento tocas aquí en la banda? Trompeta. La cuerda primera. ¿Trompeta y qué? La cuerda primera. Ah, muy bien, un poquito serio el chico. Bueno, vamos a ver con otro más. Este por allá. A ver con los pelitos parados. Este, todo. Alguien que esté más animadito. Amigo, ven, cuéntanos. Bueno, pues este, mi nombre es Martín, soy un integrante de la banda MP. Y pues realmente sí estoy con una relación casada. Ah, este amigo se encuentra casado. Ven, este sí es hombre, no niega que está casado, ¿verdad? Para quedar aquí bien. ¿Te peinó la mujer? Sí, me peinó la mujer. ¿Te peinó? Nuevo look. Queda estrenando nuevo look. Pues bueno, por allá, amiga, también nos faltan integrantes que se nos andan escondiendo. Tú, amigo, venga, no sean penosos. No va a haber nadie esta entrevista más que todo el mundo. Pero ya viste, amiga, se la hacen sus hoyitos. En risuellitos. Y tú, amigo, cuéntanos cuál es tu nombre, qué instrumento tocas. Eso, me llamo Heriberto y toco armonía. ¿Tocas armonía? Sí. ¿Tu situación sentimental en este momento es viudo, casado, divorciado? Nada. ¿Casado? ¿Soltero? Soltero. Bueno, pues ya saben, chicos, todas las chicas que andan por ahí, que sepan que nuestro amigo se encuentra soltero. Ya dimos por ahí los números, ¿verdad? También para que tengan una cita contigo. Sí. 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 Pues sí. Él es de pocas palabras. Ellos son de pocas palabras, sencilla mía, ¿verdad? ¿Alguien más plática, Dorcillo, que tengan por ahí? ¿Quién es el más perico de aquí? Todos tímidos. ¿Todos son tímidos, verdad? A ver, díganos cuál es el que más habla, uno que quiere entablar. Bueno, usted cuéntenos, maestro, ¿verdad? A ver. También. ¿Cómo fue que crearon la banda MP? Pues mire, esto se hace a base de, pues, estar unidos. Todos los chamacos venían de niños. Bueno, ahorita tenemos cinco años, se imaginarán los muchachos, pues, estaban pequeños. Se hace con el fin de, pues, de combinarles la música para, pues, que no nos agarren algún otro vicio. Y, bendito Dios, se relaciona uno con la música, que estamos muy a gusto con ello. Nada más el vicio a las mujeres. Eso sí lo es. Y la música. Eso ante todo, ¿verdad? Y, aparte, podemos observar, amiga, que todos en la banda son muy jóvenes. Realmente tenemos talentos muy jóvenes. Sí, como le repito, pura juventud. Ahorita, pues, si se da cuenta, como le digo, niños empezamos de 12, de 8 años, empezamos con la agrupación. Y, pues, mire, ya ahorita ya están grandes los muchachos. ¿Ya cuántos tiene la banda? Ahorita tenemos cinco años, cinco años de haber iniciado. ¿Y desde que empezó son los mismos integrantes? ¿O sea, han ido integrando? Ha habido altas y bajas, pero es poco. En la mayoría se sigue manteniendo. Pues, muy bien, podemos observar, entonces, el talento que vean a mí, que tenemos aquí jóvenes y talentosísimos, como son nuestros amigos de la banda MP. Y, aparte, ya vemos muchísima, muchísima gente que ya está aquí presente, pues, para admirar todo este talento. De aquí, de Monteprieto. Y, bueno, creo que sería todo, muchachos. Ahorita, en un momento, vamos a verlos arriba del escenario. Y muchísimas gracias, muchísima suerte. Cero nervios, muchachos. Y ahorita vamos a verlos en la presentación. Ok, pues, esto fue todo. Entonces, por favor, no se pidan en unos momentos el show de nuestros amigos de la banda... MP. Ok, estamos en contacto.